Con el propósito de generar mejores condiciones de aprendizaje de la niñez en la agencia de Dolores, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, entregó ocho aulas didácticas en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda, con una inversión de $4.986.645. Acompañado por el agente Ángel Omar Escalona, el Edil Capitalino afirmó que de manera responsable su administración ha respondido a las necesidades de infraestructura de diversas escuelas en las agencias municipales. Ante padres de familia, alumnos y personal docente, el municipio expresó que con la obra educativa entregada se cumple con la niñez de esta demarcación al otorgarles mejores condiciones para que forje un mejor futuro. El que se le invierta a la educación es garantizar que tengamos un futuro promisorio, porque no hay mejor herramienta, mejor instrumento para que estos chiquitines logren sus sueños que el que tiene que ver con la educación. No hemos obviamente sido omisos y la prueba es que el día de hoy estamos entregando una obra muy importante de casi 5 millones de pesos en esta escuela, aunque sabemos que todavía hay muchas necesidades pendientes. Durante esta gira supervisó la edificación del techado de la Plaza Cívica de la Agencia Municipal, donde se invierten $1.780.000 pesos. Gobierno que suma. Gobierno que construye.